¿Cuándo vendo un vehículo, sobre qué valor pago el impuesto de renta o ganancia ocasional? Una de las preguntas que más realizaron nuestros usuarios para efectos del impuesto de renta en personas naturales es ¿qué sucede cuando vendo un vehículo? ¿Sobre qué valor debe pagar entonces el impuesto de renta? Pues bien, la renta o ganancia ocasional que deberá pagarse será la diferencia entre el precio de venta y el costo fiscal que equivale entonces al valor de adquisición del vehículo Recuerde, si usted desea obtener más información, conocer más tips acerca del impuesto de renta en el caso de personas naturales, no olvide consultar nuestra página web en www.forum.com.co Recuerde igualmente que podrá descargar toda la normatividad concordante en www.buscanormas.com Hasta pronto Buscanormas.com Buscanormas.com es el más completo buscador para abogados, contadores y empresarios de Colombia Es la mejor herramienta de actualización y consulta donde podrás encontrar la información más relevante de la normatividad nacional de manera rápida, sencilla y confiable No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet Accede ahora mismo a www.buscanormas.com Y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic Accede ahora mismo a www.buscanormas.com